¡Suscríbete al canal! Les adelanto que vamos a tener incluso una actuación en directo y también vamos a hablar de igualdad. Pero antes de darles más detalles sobre todas las cosas que vamos a tratar en nuestra sección de hoy, debo presentarles a la invitada del día, Ailín Pando, cantautora y vecina de Mogán. Muy buenas Ailín, ¿qué tal? Hola, buenas, muy bien, encantada de estar aquí contigo hoy. A gusto, ¿te encuentras? ¡Uf! Súper, sí. Bueno, yo he empezado a tutearte sin tu permiso, espero que no te importe. No, para nada. Bueno, pues arrancamos. Bueno, hoy vamos a hablar de música, eso ya estaba garantizado porque eres cantante, como hemos adelantado, pero también vamos a hablar de igualdad y eso hay que explicarlo. Y es que el día 28, sábado de agosto, Mogán tiene una cita muy importante donde las protagonistas van a ser las mujeres. Ese día será cuando se celebre el evento nacional Miss Globe 2021, cuyo anfitrión será el Ayuntamiento de Mogán y también tendrá como protagonistas a las mujeres, porque en este certamen de belleza van a participar más de 20 candidatas. Y todos los beneficios que se recolecten irán destinados a la Asociación Mujer Canaria Siglo XXI, de la cual tú formas parte. Y bueno, tu participación especial será que pongas la nota musical a este evento con un tema muy especial. Pues sí, orgullosísima de poder ser parte de esta asociación y de que mi música, mi canción en este caso, sea el himno de esta asociación, una asociación a la cual respeto mucho y que estoy encantada de poder brindarle con notas musicales un apoyo, un granito de arena. No sé si puedes adelantarnos, hacernos un muy breve resumen de qué vamos a encontrarnos en ese evento, el día 28. Pues sí, es un certamen de belleza a nivel nacional, donde la ganadora va a ser representante de España. O sea que va a estar interesante ir allí porque parece que está un poco reñido la belleza con la mujer de estos tiempos, pero no, uno puede ser inteligente y puede ser bella también, o no. Por supuesto, por supuesto. Entonces este certamen, además de eso, todos sus beneficios van destinados a la Asociación Mujer Canaria, como tú antes decías, que tiene muchísimos, muchísimos proyectos. Entre ellos ellas dan muchísimas ayudas a las mujeres del archipiélago, hay sede también en Tenerife, y ayudan, ayudan en estos tiempos que es muy importante a la mujer. Precisamente como formas parte de la asociación, querían que nos contaras un poquito de esos objetivos que llevan a cabo. A continuación, en unos minutos, vamos a hablar con la presidenta de la asociación, Cristina Pulido, pero no sé si querías adelantar algún detalle. Pues que también esta asociación la conforman mujeres de Canarias, y que cualquiera de nosotras puede ser socia, apoyando y dando un granito de arena a todas las mujeres que hoy en día lo necesitan, en cuanto a comida, ayuda a la vivienda, muchísimas ayudas que ahora mismo van a nivel de gobierno, pero que esta asociación también tiene un apoyo grandísimo a las mujeres del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. La entrada a este evento, que sucederá, recordamos, el día 28 de agosto a las 7 de la tarde en el Centro Comercial Mogamol, el precio de la entrada es de 10 euros, y toda esta recaudación, como se trata de una gala solidaria, como bien has explicado, irán destinados a esta asociación. A continuación, vamos a escuchar declaraciones de su presidenta, Cristina Pulido, que hace unas horas tan solo nos ha explicado en qué consisten y cómo van a participar todas las personas que acudan el día 28 al Centro Comercial Mogamol. Bueno, va a estar contribuyendo no en uno, sino en miles de pequeños proyectos de la asociación. La asociación mantiene una atención legal, una atención psicológica, una atención a nivel empresarial también, una persona asesoría laboral, emprendeduría, etc. O sea, nosotros además atendemos a mujeres que en estas situaciones, que si ya la situación era mala antes de la pandemia, ahora una persona que era PSI, pues no tienen recursos, y nosotros también tratamos de ayudarles, pues no sé, con la compra, con el agua, la luz, y cada vez nosotros, pues hacemos lo que podemos, porque nosotros somos una asociación que no está subvencionada en ningún caso. Y desde aquí también quiero agradecer especialmente a Onalia Bueno, la alcaldesa, que desde el primer momento que nosotros nos pusimos en contacto con ella y le comunicamos que queríamos hacer, pues este certamen de belleza nacional, repito, nacional, a beneficio de la asociación, se volcó de una manera increíble. Bueno, y una vez comprendida la razón de ser de la Asociación Mujer Canaria Siglo XXI, creo que podemos entender mejor tu canción Mujer, que ya es el himno oficial de esta asociación. Pues sí, mi canción, a pesar de que va dirigida a las mujeres, tengo que decir que tampoco, no es una canción ni que machaca, ni que es para llorar. Vamos a ver, esta canción yo la hice desde mis ideas y lo que yo he vivido a través de los años que tengo ya, que son unos cuantos, donde he aprendido y he desaprendido. Y lo más importante hoy en día es apoyarnos entre nosotras. Es una canción de motivación, es una canción de amor propio, es una canción que te ayuda a salir a veces de ese bache. Es un regalo, yo lo veo así, y por eso he querido regalárselo a esta asociación que tanto ayuda a las mujeres, sobre todo a las mujeres de la Chipiela, a las mujeres canarias. Y con todo mi cariño y con todo mi apoyo hacia todo lo que está sucediendo hoy en día y del que no podemos abarcar, yo he dado mi nota musical ahí. Y espero que a ustedes también les gusten porque yo creo que es un regalo. Cualquier persona que asista al evento podrá escuchar tu tema, ¿no? Porque será el himno principal y entonces tu voz estará sonando ese día por todo lo alto. Pues sí, muy contenta, a pesar de que no se puede hacer en vivo y en directo por las restricciones y porque ahora mismo no se puede, desgraciadamente no está entre nuestras manos, pero va a estar sonando esta canción y es el primer pasito de ser oficial, ¿no? Ya está allá en el Spotify, la pueden escuchar y está también en YouTube, que allí también pueden meterse y ven el vídeo, que está muy bonito el vídeo. Bueno, y también la podrán escuchar y ver aquí hoy porque Aileen va a actuar en directo para estrenarse con su tema Mujer en radiotelevisión Mogán. Esta canción, Mujer forma parte de un álbum, Domina 21, me has adelantado justo antes de comenzar la entrevista. ¿Por qué te decidiste a lanzar este álbum, que además tiene como protagonista con todas sus canciones, a la figura femenina? Sí, yo escribo desde que tengo 16, 17 años, siempre he tenido esa inquietud. Pero realmente nunca he puesto nota, nunca he puesto música a mis letras. Y en el momento en el que nos guardan en casa a todas las familias, pues ahí como que se despertó algo en mí, ¿sabes? Y empecé a escribir. Empecé a escribir porque tuve más tiempo para estar con mi familia, para pensar en los que están lejos. Y eso me motivó a empezar a escribir y empezar a soñar en un proyecto en el que apoya a las mujeres, en el que denuncia muchísimas causas que parece que no van con nosotras, pero que están ahí en el mundo entero. Y me encantaría que esto algún día estuviera en los escenarios y que la gente pudiera disfrutarlo y que pudiera, no sé, compartir un poco estos temas que son serios, pero a la vez son importantes que conozcamos y que apoyemos. Porque hay muchas asociaciones detrás que apoyan muchísimas causas que parece que están escondidas, pero es que están ahí. Y si no apoyamos nosotros, pues... ¿Hace cuánto tiempo que empezaste con la preparación del álbum? En el 2019, hace un añito y pico. ¿Y a cantar? ¿Cuándo empezaste? No, yo llevo desde los 18 años cantando. Hombre, es difícil cuando vienes de otro país, yo soy cubana, insertarte en el mundo de la música. Además de esto, ya vienen con unos años. Soy mamá, que esa es la profesión mayor que tengo yo, de ser mamá. Y a veces no te dejas practicar lo que te gusta, en este caso es la música, el arte, porque es de noche, porque no tienes familia. Ha sido uno de mis impedimentos, pero nunca lo he aparcado. Uno de los varios, porque hay que reconocer que hay determinadas condiciones que dificultan muchísimo arrancar y alcanzar el éxito, sobre todo en el mundo artístico. Ser mujer, inmigrante y mamá, trabajadora. O sea, se juntan muchos factores que te habrán complicado muchísimo dar ese impulso. Sí, lo que pasa es que la música no se puede evitar. La música está en las venas y el arte sale por cualquier parte, cuando al menos te lo imaginas, limpiando, lavando, fregando, ahí está mi música. Yo soy así y me corre la sangre. Y siempre he hecho mis cositas, ¿sabes? Nunca he aparcado. A lo mejor no tan enfocada, por lo que te acabo de comentar, pero sí he estado siempre ahí merodeando en la música. He estado en grupitos, estoy pertenezco a una asociación vocal que se llama Mariandá también. Y poquito a poco he ido haciendo mis cosas, no me he retirado nunca de ellas. Y aquí estoy ahora. Es que Ailín, no sé si compartes ese pensamiento, pero yo cada vez que he tratado con músicos, con cantantes, siempre me han dicho que aunque hayan dejado apartada, o en un segundo plano mejor dicho, la música, nunca han conseguido apartarla del todo, precisamente ahora si utilizo bien el término, de sus vidas. Es como que los músicos siempre tienen que tener presente esa esencia en su vida. Sí, la música es nostalgia. O sea, una vez y tú empiezas esta carrera, por así decirlo, pues no te puedes apartar de ella. El que realmente la siente y la lleva adentro, porque hay gente que lo hace por hobby, o lo hace por entretenimiento, o lo hace por aburrimiento, no sé. Hay muchísimas maneras de llevar la música a la vida de cada cual. Pero en mi caso es personal. Es como que ya está en mi ADN. No lo puedo evitar. Y volviendo al álbum Domina 21, ¿por qué elegiste este nombre? Bueno, Domina, queríamos buscar un nombre que fuera diferente, porque mujer es muy evidente, ¿no? Aunque trata de las mujeres. Y el tema principal que ha salido se tituló... Exactamente, era el primero que yo quería que saliera, porque además de que se llama así, es un tema de motivación, como te decía antes. Pero se llama Domina porque, involucrándome un poco, y leyendo, y estudiando, Domina en el latín quiere decir dama. Y antiguamente, hace muchísimos años atrás, la dama era la esposa de, ¿no? Entonces estaba subyugada a unos hombres. Y ahí está mi lucha. O sea, las mujeres no estamos subyugadas a nadie. Somos seres humanos independientes y libres. Y de ahí viene mi canción. De ahí viene mi nombre, perdona. Y 21, porque 21 es un número que hoy mismo tengo muy, muy presente. 21 son los años que llevo con mi esposo. Son los años... No lo digas con vergüenza, Ailín. Sí, son los años que va a cumplir mi hija ahora. 21 es el siglo en el que estamos. 21 es el año en el que estamos viviendo, que gracias a Dios estamos. Y entonces, son muchísimos puntos. Igual se me queda alguno por ahí, pero yo sé que son muchos los que me unen a este número. Entonces quería ponerlos porque va a ser para siempre. Claro, porque además ha sido el año de lanzamiento de la primera canción, aunque desde 2019, si no me equivoco, llevas tramando todo lo que es el proyecto. Exacto, sí, sí, sí. Es un año especial para ti entonces en tu vida y que la va a marcar seguramente. A pesar de... sí. Sí, a pesar de pandemia y todo el contexto que estamos atravesando, para ti se está convirtiendo en un año especial. ¿El empoderamiento femenino y la figura de la mujer va a ser protagonista en todas las canciones que saque del álbum? Sí, va a ser protagonista. También, como te decía antes, hay muchas canciones profundísimas donde se protesta por X motivos que no quiero ahora revelar. No quieres adelantar. ¿Cuántas canciones habrán en el álbum? Pues en el álbum habrá 11 canciones de mi propia autoría, escritas por mí, producidas por mi esposo. Todas, más de ahí en cubanario, porque nos sentimos ya canarios, llevamos más de la mitad de nuestra vida aquí. Y en este municipio, que estoy súper agradecida, y mi hija, la pequeña, ha nacido aquí en Canarias, la mayor vino muy chiquitita, o sea que tenemos una mezcla ahí y estamos encantados de poder hacerlo aquí, que nazca aquí, que fluya aquí. Y me imagino que también influirá muchísimo en que hayas querido darle protagonismo a la mujer y hablar mucho de feminismo, del contexto del que viene. Mujer cubana, sabemos que la figura allí de la mujer quizás está un poquito en un segundo plano, ¿no? Sí. Bueno, yo vengo de una familia de muchas mujeres, somos más chicas que chicos. Y la figura más grande que había en mi casa era mi abuela, y mi abuela fue una mujer que estuvo bajo el yugo de un hombre, que yo amaba a mi abuelo, ojo, ¿eh? Porque no podemos confundir los términos. ¿Qué pasa? Que en aquella época el hombre iba por encima de la mujer, en todos los sentidos. Y yo he sido un poco más rebelde en ese aspecto. Mi generación, de por sí, ha sido un poquito más rebelde. Mi madre todavía estaba ahí, pero mi generación ha sido un poco más rebelde y yo, desde mi naturaleza, siempre he sido rebelde. Y tengo que darle gracias a Dios de que tengo un esposo que no es nada machista, porque si no ella no fuera mi esposo, también te digo. Un buen detalle a destacar. Y de allí viene también, esa rebeldía viene de ver, ¿sabes? Ese machismo ahí constante. Y por supuesto que también hace falta en España, porque aunque hablemos también de Cuba, de la situación que se vive allí, que es un poquito más peliaguda que aquí en España, aquí también hace falta esa reivindicación y lo vemos diariamente en las noticias. O sea que no hay que perderla de vista, yo creo que en ninguna parte del mundo. No, no, hay que seguir luchando, no se puede parar, porque no estamos pidiendo nada que no nos corresponda. O sea, no queremos ir por encima, queremos estar en igualdad. Un tema muy importante y sobre el que queda mucho trabajo aún por hacer. Mucho trabajo feminista ahí por delante. Y el segundo tema del álbum, Aileen, ¿cuándo lo vamos a tener? Bueno, dentro de poquito ya saldrá este segundo tema. El nombre les parecerá un poco raro, pero... ¿Cómo se llama? Se llama A la Mamá Inés. Vale. Mamá Inés, como todos habrán oído alguna vez, la canción de Mamá Inés, Todos los negros tomamos café, es un nombre de una mujer, en este caso que nació en Cuba, y a partir de ahí nombro muchísimas mujeres en el mundo entero, como Frida Kahlo, Virginia Woolf, Lady Di, tantas mujeres que han marcado la historia y la diferencia, que no han tenido el valor, ¿sabes? de pararse y hacer cosas. Y este tema va de eso. Ya en unos días estará en Spotify y, bueno, espero que les guste. Está en el horno ya, podríamos decir, y ya tan solo en unos días lo vamos a poder escuchar en Spotify y en YouTube también. Bueno, en YouTube también, cómo no, sí. Bueno, lo que seguro que sí podemos escuchar ya será tu tema Mujer, que lo vas a estrenar hoy aquí en Radio Televisión Mogán. No sé si antes de despedirnos, Aileen, te gustaría contar algo más que se nos haya quedado en el titero. Pues sí, solo quería dar las gracias a la Televisión de Mogán, al Ayuntamiento de Mogán y a Mogán, porque es mi pueblo de acogida, ¿sabes? Y me siento súper contenta de poder presentarlo aquí y que tengo muchos amigos, tengo mucha gente linda aquí en este municipio que me acogió desde el primer día, desde que puse el primer pie en este pueblo. Y estoy agradecidísima a toda la ayuda, a todo el apoyo, a todo el cariño, a todo el amor que nos han dado a mí y a mi familia, que nos sentimos moganeros y que, nada, que va para ustedes y para el mundo entero, Mujer. Nos veremos muy pronto, Aileen, el día 28. Estarás presente en ese evento, estarás sonando tu música. Centro Comercial Mogán Mall a las 7 de la tarde. No faltaremos, nosotros tampoco, el equipo de Radio Televisión Mogán. Y por último, lo que me queda a mí también es agradecerte que estés aquí y prometerte que también estaremos presentes para cuando estrenes tu canción en el Centro Cultural El Mocán, que sé que lo tienes también pendiente. Ahí vamos, ahí vamos, vamos a ver qué pasa. Otra cosita que se me quedó, que mi hija también es voz principal de esta canción, Mujer. No la había dicho, perdóname. Cierto, cierto. Y además que ya lo tenemos esperando, tenemos al equipo de músicos y a tu hija. ¿El nombre de tu hija? Gabriela Pérez Pando. Gabriela, que la vamos a tener aquí en Radio Televisión Mogán cantando el tema Mujer. Nos despedimos, por lo tanto, con música, muy bien acompañados con la voz de Aileen y de su hija. Lo único que me queda es despedirme de ustedes. Nos veremos muy pronto en nuestra siguiente entrega de La Entrevista. Gracias, un día más por acompañarnos. Cuídate, quiere, te amate, déjate ver. Y que ante el espejo te sientas crecer. No eres objeto para complacer a nadie. La libertad negociable no es. Las opiniones no te definen, no eres propiedad de nadie. No te compares, no te fustigues, fuera tu inseguridad. No eres la talla de tu cintura, no eres el color de tu piel. No eres el peso ni tu figura, no eres la foto que ellos quieren ver. No eres los ojos ajenos que miran. No eres los likes que puedas obtener. No eres estereotipo ni moldura. Mira, la belleza no son unas piernas bonitas. No es una hermosa fachada ni una figura curvada. Ser bella no es ser perfecta ni tener la aprobación de otro. Ni cumplir con cánones ni opiniones. Ni 90, 60, 90. Tu figura no es lo que cuenta. La belleza es tu mirada, tu cabeza bien amueblada, tu sonrisa. Lograr todo lo escultural con tu carácter, tu salud mental, tu equilibrio, tu reflejo, tus estrías, tus heridas, tu razón de ser. Tú eres más que una opinión, no eres una opción. Eres mujer, eres mujer. Woman, 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 we can do it. Woman, woman, woman. We can do it, woman, woman, woman. We can do it, woman, woman, woman. Las opiniones no te definen, no eres propiedad de nadie. No te compares, no te fustigues, fuera tu inseguridad. No eres la talla de tu cintura, no eres el color de tu piel. No eres el peso ni tu figura. No eres la foto que ellos quieren ver. Cuídate, amate, quiérete. Eres mujer, eres mujer. ¡Vamos! No more, get up. No more, get up. No more, get up. No more, get up. Camina, levántate. No more, get up. No more, no more, no more. Get up. No, woman, no cry. Get up. No more, 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 get up. ¡Gracias!